El Nacional Monte de Piedad en Zacatecas registra en este mes una baja del 4% en el número de empeños, en comparación al mismo periodo del año pasado. Joel Martínez Torres, gerente de la institución, informó que el promedio de personas que acuden a empeñar sus joyas oscila mensualmente entre las 600 y 700. Pese a la baja, se espera que luego del periodo vacacional de verano y por el regreso a clases haya una recuperación y un incremento hasta del 23%. Martínez Torres reconoció que la baja que se registra hasta ahora es mayor al promedio que se registraba en años anteriores, que es del 2%. Atribuyó esta situación a que en mayo pasado se entregaron las utilidades y muchos de los clientes guardaron recurso para no verse en la necesidad de empeñar. Además dijo que cerca del 98% de las personas que acuden a empeñar recuperan sus alhajas, pues a diferencias de otras casas, el Nacional Monte de Piedad no está interesado en quedarse con las prendas para después venderlos. Para NTR, Arely Regalado.